en la cultura Miguel Salvador Rodríguez Azueta listo con nosotros adelante Miguel muy buenas tardes. Hola Jorge muy buenas tardes. Pues mira contento por varios motivos digo primero dar gracias a Dios por la vida luego pues acá mira los el águila de Veracruz va va adelante va ganando eh y eso también es muy importante vamos a comentar en otra entrega acerca de la historia de de este equipo de béisbol y por otro lado bueno pues agradecer a todos los amigos que nos acompañaron en la presentación del libro eh sobre Veracruz en la cultura este proyecto que bueno pues que en veinte años más de veinte años Jorge y que nos han dado la oportunidad desde que estuvimos hace mucho tiempo con Domingo Lucas y posteriormente pues ya se quedó se quedó de plano siendo parte de de este proyecto Jorge que tú has liderado que sigues liderando que es muy importante eh en los medios de comunicación y que nos has dado por supuesto no solamente a mí a muchos otros este profesionales en la salud en en la parte de la construcción en la parte de de legal y y bueno pues Veracruz en la cultura es esa esa ese tónico también refrescante que nos da la oportunidad de conocer un poquito más de nuestra historia de nuestras raíces y bueno pues tuvimos la oportunidad de presentar el libro hoy a mediodía y fue muy 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 pues un aliciente y aparte un grandes sorpresas que hubo y entre ellas voy a comentar que no viene en este libro pero que me llamó mucho la atención porque fue publicado en el decano de la prensa nacional allá por el mes de octubre de mil novecientos treinta y siete que la el espectáculo en el en el teatro Felipe Carrillo Puerto ese teatro todavía existe ha cambiado nombre a través del tiempo conocido como el teatro principal después Carrillo Puerto actualmente Francisco Javier Clavijero y en ese teatro Jorge en octubre allá por el diecisiete de octubre de mil novecientos treinta y siete se anunciaba un homenaje de Soto a Veracruz llamado solo Veracruz es bello con artistas con este músicos con bailarines y bueno la tarea inicia desde el momento de saber quién es Soto no lo hemos podido encontrar supongo que era el productor pero lo curioso de todo esto Jorge y este es lo que van dentro de estos volúmenes de de la historia lo curioso es que cuando dice solo Veracruz es bello muchos hablan y lo vas a ver en redes sociales de que fue a esa frase acuñada por Juan Pablo II cuando vino a a México y dijo que solo ya lo dijo el santo padre solo Veracruz es bello y este y resulta que estuve investigando con este tema me me aboqué a a buscar este de qué se trataba este espectáculo y no me llevó no lo encontré lo voy a ya sabes cómo soy yo cuando me propongo algo lo voy a encontrar sobre todo quién es Soto y cómo inicia este espectáculo pero deriva Jorge amigos en una película de mil novecientos cuarenta y nueve que muy pocos me imagino que tú no sabías que hay una película con Antonio Badú que se llama solo Veracruz es bello sabías eso Jorge no 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 ah bueno pues hay una película este donde desafortunadamente digo yo no le una no la he encontrado completa y lo que podemos ver es a un Antonio Badú echando unas coplas con el cascabel que mejor no lo hubiera hecho no 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 tenía esa voz hubieran puesto a Pedro Infante o a este o a Jorge Negrete desafortunadamente en esa escena Badú le pega en la torre yo tenía mi cascabel este sí habrá sido el gran actor este y el galán de la época pero no bueno entonces mil novecientos cuarenta y nueve es esta película de solo Veracruz es bello y de ahí ya viene pasa el tiempo y se se comenta lo de esta frase que dijo con Pablo segundo pero definitivamente el inicio de de solo Veracruz es bello data de mil novecientos treinta y siete vamos a buscar quién fue Soto me imagino quiero creer que fue un productor y este pues fue exhibida en el teatro Carrillo Puerto hoy Francisco Javier Clavijero entonces interesante hablé con la licenciada Berta Huet Malpica y platicábamos acerca de la posibilidad de crear un un este un una sección de de del dictamen en la historia porque qué importancia que se le que que tiene no solamente tal vez las las noticias por ejemplo de aquella época de la guerra civil española en primera plana sino lo que a veces no se ve Jorge no sé si me voy a dar a entender como estos casos del Veracruz de que se incendió el cine Slava que después fue el cine Victoria y que actualmente ya no es nada más que un un restaurant bar ahí en en la calle de Rayón pero que de ahí derivó también del incendio del cine Slava en en unas frases que se decían a una persona que que se le decían el bomberito le decían tú quemaste el cine Slava y se molestaba el tipo no porque le decían que él había quemado el cine y como eso el el incendio de la iglesia del Cristo del buen viaje de la de la divina pastora y cosas que a lo mejor no se ven pero que en su momento el único diario por supuesto que daba noticia de de ello pues es el dictamen y como eso Jorge tenemos las las parteras tenemos a los doctores y que cuando lo ven en 1937 por ejemplo estaba la gafita de oro Jorge o sea y dices bueno la gafita de oro entonces tiene tantos años con la familia graham no entonces claro el doctor sempe este y otros muchos este a lo mejor ya no están pero que otro ejemplo era la gran sociedad te acuerdas cuando se compraban los artículos los deportes los artículos deportivos mucho mucho de esto que que debe de ser rescatado en mi opinión y que creo que debe de no solamente ser parte de un solo diario o o de una familia sino que yo creo que eso ya pertenece a a la sociedad y que debemos de trabajar muy duro por rescatar datos como estos son muy importantes porque nos dicen cómo se vivía en ese Veracruz de 1937 y y todos los antecedentes que hay de lo mismo Jorge entonces hay mucho para dar en Veracruz en la cultura y nuevamente agradecer a todo el equipo de conexión vea análisis por su apoyo por supuesto que amar fm por la oportunidad también de continuar con este proyecto por supuesto miguel una felicitación a ti a todo tu de tu trabajo tu empeño tu tesón un realmente un gran reconocimiento y vamos a seguir en esto felicidades miguel por este logro otro gran logro y pues como mencionabas también en otros de las orejas ahí es que me no no quiero que se me olvide que eran las orejas en los comercial bueno en los anuncios publicitarios en el dictamen era farmacia el águila no también hacia el águila también estaba la palestina por ejemplo que eran la gran vía bueno ya en su momento también el tigre de cortes de que fueron pues negocios icónicos la mariposa y la mariposa perfumería la mariposa que fueron pues negocios icónicos pioneros efectivamente en farmacias canto también en su momento el fénix bueno un sinnúmero de negocios fueron muy prósperos duraron muchos años y bueno pues ya todo también tiene que ir dando dando su curso no desde evolucionando muchos ya no ya no se mantuvieron pero bueno pues es parte de esta historia de veracruz y que realmente nos gusta mucho darle esta difusión y esta promoción porque es importantísimo conocerla nos arraiga y nos da identidad de quienes somos miguel pues enhorabuena muchas felicidades y muchas gracias por todo gracias jorge buenas tardes gracias a miguel salvador rodríguez azueta veracruz en la cultura nos damos al corte regresamos con más gracias a miguel salvador rodríguez 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 Gracias por ver el video.